Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este video, otro video más para motivarlos con mi testimonio propio. Aquí tengo buenas noticias, estoy súper emocionado porque me han enviado un video de fortaleza o un video de ánimo. De la misma manera como yo comparto mi vida personal con todos ustedes. Y esto lo hago para motivarlos a que no se desanimen y continúen forzando, elaborando, concretando sus propias metas. Aquí les va, chequen esto. ¡Woohoo! Hola, soy Dean Ross. Soy mi Dean. Él está básicamente diciéndome lo bien que estoy haciendo en este midterm. Él está súper contento de ser mi Dean. Él le dijo a todo el mundo de que yo tengo la tenacidad. Y chequen esto, esta es la parte que más me llena de fortaleza. Aquí va, escuchen esto. Yo tengo la fuerza mental. De esto se trata, hermano, la fuerza mental de que no me quito. Yo tengo la fuerza mental para ir para esto y más. Gracias. Él quiere continuar motivándome. Él sabe que grandes cosas vienen para mi vida. Una vez más. Felicidades. Sí. Esas son las personas que necesitamos que estén a nuestros alrededores. De que nos den un ánimo, de que nos den fortaleza y también de que nos corrijan en cualquier momento que estemos haciendo mal. Les quiero enseñar algo más. Esto es algo improvisado, ¿ok? Vamos a mover la cámara hacia aquí. Les voy a traer algo a memoria. ¿Recuerdan esto? 10,360 dólares, dice ahí, ¿verdad? Escuchen esto. Dinero de este, de esta cantidad, ya yo he ganado 10,360 dólares. Escuchen. Solamente me falta uno, que es de 1,480 dólares, que ya lo voy a hacer también porque ya llevo A y B en estas últimas... Noten y escuchen cómo yo me dirijo. Lo voy a hacer. Dos clases y ya estoy seguro de que lo gané ya. Miren, este video lo grabé en septiembre 7, como pueden ver aquí, del 2019, varios meses atrás. Ok. Vamos ahora aquí. Esto es donde yo entro para estudiar online. Esta es mi mamá de esposa. Esta es la guerrera mía, como pueden ver aquí. Tengo un 83% ya completado. Y miren aquí, esta es la prueba. Le gané 11,840 dólares. 11,840 dólares. Les voy a enseñar ahora mi promedio, que es de 3.25. Y las notas que llevo en estas dos clases. Estoy cogiendo ética y un curso avanzado de contabilidad. En ambos tengo A. Ya estamos al terminal. Me faltan tres semanas más para terminar. Y le voy a sacar A en las clases porque necesito subir al GPA. ¿Por qué? Yo necesito subir al GPA porque voy a estar compitiendo con personas más jóvenes que yo. Y eso tiene... Eso influye. Yo cuando vaya a buscar trabajo, que estemos en la entrevista, yo voy a llevar mi GPA de lo más cercano a cuatro puntos. Y voy a llevar mi sabiduría, mi inteligencia y también voy a estar lleno de la gracia de Dios. Cuando uno está lleno de la gracia de Dios, todas las puertas se abren. ¿Ok? Miren. Esto que está aquí es la sortija que voy a estar utilizando. Le puse aleluya porque eso es en honor a toda la valentía que Dios ha puesto en mí. Yo estoy casi al completar y estoy ansioso de ya tenerlo en mis manos para ponerlo en un lado especial aquí que tengo en mi oficina. Ese título, ese título para mí significa mucho porque mi hija está al entrar ahora. Yo y mi hija nos vamos a graduar básicamente en el mismo tiempo. Y mi hija va a entrar rápidamente a la universidad. Y yo con esto le demuestro de que si yo soy la primera, no ella es la primera generación. Nosotros la traímos de, ella nació aquí, nosotros vinimos de Puerto Rico a los Estados Unidos sin saber el inglés. Y si yo lo puedo lograr, ella puede lograr esto y mucho más. No tiene excusas. So, mi bachillerato es en una concentración de contabilidad y finanzas. Todo esto lo hago, amigos y hermanos de educación financiera, para motivarte a ti. A ti, sí. Te estoy motivando con mi propio testimonio, con acciones que son verdaderas para que usted trace metas para poder lograr. Y ya usted tenga algo visualizado. Mira, voy a lograr esto, pero voy a pasar trabajo, pero lo voy a lograr. De esto se trata. Esta compañía. ¿Cómo puedo? Lo que pasa es que es a revés. Me voy a tardar un poco. Esto que está aquí fue una visión que tuve. Educación financiera hispanos. Va a ser una compañía y lo mejor de todo es que la voy a hacer crecer de poco en poco, pero va a ser firme y va a ser algo que va a impactar a la comunidad hispana. Que de eso me voy a llenar de mayor orgullo. Si aún no te has suscrito a mi canal, te sugiero que lo hagas porque aquí te estoy dando mi sabiduría gratuita para que pueda ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo. Y esto se trata de distinguirnos de las masas. Somos el 1%. Nos vemos en el próximo video. Peace. Estoy súper emocionado. I'm sorry, pero estoy súper emocionado.